En el marco de la celebración de los 463 años de la capital del Cesar se llevó a cabo la carrera atlética Valledupar 10K en la que resultó ganador el atleta bogotano Alirio José Carrasco en la categoría Élite. En la misma categoría en la modalidad femenina la ganadora fue Diana Suárez de Bucaramanga mientras Jacinto López de Boyacá dominó entre los veteranos, categoría que tuvo a Irene López como triunfadora entre las mujeres. En segundo lugar de la categoría Élite llegó Juan Carlos Cardona de Antioquia y tercero fue el venezolano Manuel Bellorín quien venía de vencer en la carrera San Silvestre en Barranquilla. Al keniano Kelvin Kiprot no le fue tan bien al quedar rezagado mientras su compatriota James Rottich se ubicó en la cuarta casilla. En juvenil masculino el ganador fue Nelson Andrés Blanco. No solo disfrutó con la presencia de atletas de diferentes países como Venezuela, Ecuador y Kenia y deportistas que vinieron desde Letizia hasta La Guajira a participar de este evento sino que la gente salió a respaldarlo. En las calles por donde iba el recorrido ahí estaba la gente respaldando el esfuerzo de estos atletas que vinieron y que sabemos que el próximo año va a ser mucho mayor la asistencia de deportistas, va a ser mucho más grande. Esa es la idea y yo creo que estamos cumpliendo con el objetivo.